...mi jefe porque le acabo de decir que estoy embarazada y siento que me va a despedir entonces estoy haciendo este video para grabar el despido Hola, ¿cómo le va? Sí, gracias Yo no tengo nada en contra de los niños ni de que no quiera si hiciera una familia pero como te dijimos desde que te contratamos este trabajo demanda mucho tiempo nosotros no podemos esperarnos a que de salud a que tomes una licencia de maternidad no nos es posible porque tú sabes aquí la chamba cómo se va moviendo mira, me da mucho gusto que me vayas a ser mamá te felicito pero si lo que te interesaba era realizarte como mujer lo que debiste haber pensado era en casarte con alguien para que te mantuviera y tuvieras todos los hijos que Dios te mandara si es que eres católica o cualquier religión que practiques a nosotros no nos sirves así lamentablemente ¿no les sirvo así lamentablemente? no, porque ¿cuánto tiempo vas a tener que faltar? vas a tener un hijo que seguramente se te va a enfermar que seguramente va a tener que ir a la escuela y este trabajo como tú lo sabías demanda muchísimo tiempo y demanda que tú estés metido en todos los proyectos que vas a andar coordinando al 100% y cuando te ofrecimos este trabajo te dejamos muy en claro cómo eran las condiciones y te deseo lo mejor en esta etapa nueva de tu vida de que vas a ser mamá pero lamentablemente a nosotros nos sirves como trabajadora no como mamá entonces por favor ahorita pasa digo, no como mamá digo, seguramente vas a ser una excelente madre te deseo a lo mejor a ti y a tu esposo en esta nueva etapa de su vida pero... madre soltera bueno, a quien sea, ¿no? digo, eso para mí es totalmente irrelevante, ¿no? ahorita lo que te pido por favor es que pases a hablar con mi secretario pues yo no soy el papá, ¿no? entonces, ¿yo qué culpa tengo? ¿por qué yo voy a tener que hacerme responsable por cosas en las que soy completamente ajeno, ¿no? digo, no lo tomes a mal pero por favor pasa a hablar con mi secretario y ya no me quites más tiempo y ella ya tiene tu cheque listo te va a pedir que firmes unos documentos y otra vez te reitero que te deseo a lo mejor en esta etapa de tu vida y así nada más ahorita van a dar un cheque te van a pagar ahorita unos dos mil pesos yo no tenía la obligación de pagarte nada porque como te dije desde que te contratamos aquí tienes que estar al cien por ciento no podemos compartirte con tu hijo lo lamentamos mucho, pero ya por favor ya no me vas a perder mi tiempo mira, cualquier cosa verlo a platicar ahí con mi secretaria y te deseo a lo mejor por favor retírate, ¿no? que tengo mucha chamba ok, está bien me retiro gracias